Come la comidita, come, 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 come la comidita, come, come ¿Qué? ¿Qué? ¿Es tu cumple? Sí, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz Sopla la velita, sopla la velita, sopla la velita Sopla, 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 no sabés jugar Tiki, 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 tiki Imprime, papá, me aburro Bueno, Lino, andá a jugar con los perritos, eh Sí, los perritos, los perritos Perrito, perrito, no están los perritos Tiki, 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 papá, se fueron los perritos Bueno, Lino, andá a jugar con los juguetes, eh Tiki, 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 sí, los juguetes Perrito, juguete, juguete, no están los juguetes Tiki, tiki, tiki Organizamos, eh, teatro, hay títeres, eh, la hormiga se llama Así que invitamos a todos los jardines de la ciudad a que vengan a disfrutar el último día de la semana de los jardines ¿Cómo lo han organizado? ¿Han venido en distintos turnos? ¿Se va a hacer también por la tarde? Sí, organizamos porque son muchos, así que hay dos turnos a la mañana y dos turnos a la tarde Bueno, ¿cómo han visto a los chicos ahí adentro hoy, disfrutando de la obra? Están contentos porque es hermosa, la verdad que es hermosa la obra Aparte cuando termina se quedan merendando todos juntos Y bueno, se van con pororó y bueno, disfrutando y re lindo todo Gracias por ver el video